A los funcionarios públicos casi siempre nos llaman el día de los problemas, el día de los conflictos de manera que yo agradezco especialmente a EPM que este año nos ha permitido presentar dos victorias como lo presentaba Jorge, en mayo estuvimos entregando el proyecto de Nueva Esperanza que también tiene un gran beneficio en confiabilidad y que beneficia además la zona del centro del país dándole competitividad y confianza. Hoy estamos acá para presentar un proyecto de altísimas calidades que Jorge decía que es una electrovía es en realidad una electroautopista, acá estamos llegando a niveles de confiabilidad altísimos, calidad de transporte con la más alta ingeniería porque EPM y el sector energético siempre está a la vanguardia tecnológica para hacer frente a los retos ambientales, sociales y por supuesto ingeniería del país. Hoy que me acompañó Jimmy Vázquez que es parte del equipo del proyecto a quien le agradezco especialmente que me presentó el proyecto en vivo y en directo, a veces desde Bogotá nos toca verlo todo en PowerPoint pude verlo a las flacas como les dice Jorge, unas torres con un diseño especial que además es mucho más agradable a la vista con menos impacto ambiental, con menos retos de afectación en lo social y esto nos hace pensar que cada día somos mejores haciendo una tarea que a pesar de que lleva 60 años haciendo la EPM cada vez es capaz de reinventarse, de adaptarse, de hacerla mejor. Hoy hablaban de los 60 años de EPM, de 25 años que cumple el apagón en Colombia y este es otro país en temas energéticos. Estamos solo a 3% de lograr la cobertura universal y yo creo que ese es el gran reto del sector energético, llegar a una cobertura con una energía más limpia, más amigable, más comprometida con los temas ambientales y sociales y como vemos hoy tenemos con que este sector ha sido capaz todas las veces de adaptarse y cumplirle al país. El año pasado tuvimos el niño más largo y más intenso del país sin que hubiera un riesgo real de apagón y de racionamiento. Nos trajo grandes aprendizajes. ¿Cuáles? No podemos parar, no podemos rendirnos y este proyecto es parte precisamente de ese compromiso que tiene el sector energético con el país porque nosotros somos la base del desarrollo. Donde llega la energía llegan las posibilidades de desarrollo social y económico pero además suplimos las necesidades básicas de los colombianos. Donde llega la energía todo lo demás se puede desarrollar. Nosotros llevamos energía que transforma en positivo. Nosotros somos la base del posconflicto. Nosotros somos el sector que promueve el desarrollo de los otros sectores y como pueden ver en este proyecto donde hay 20 hectáreas de bosques, tenemos el bosque más grande comprado en el proyecto Nueva Esperanza, tenemos el hallazgo arqueológico más grande encontrado en el país también por un proyecto de EPM. Es un sector comprometido con los principios ambientales, sociales y culturales del país. Tenemos con qué responder. Este proyecto en particular además nos trae muchas alegrías. Es un proyecto de complejidades de infraestructura, de complejidades comunitarias que fueron sorteadas de manera respetuosa, concertada, amigable. Seis municipios, cada uno con sus propias complejidades e intereses. Tenemos acá dos alcaldes que lo representan y también hay que felicitar no sólo a EPM que se luce siempre con sus proyectos y que nos tenga acostumbrados a los mejores estándares de calidad y de respeto comunitario sino también a los alcaldes. Y se los digo desde la Nación donde monitoreamos proyectos en todo el país, tener autoridades locales comprometidas es una condición necesaria para la viabilidad de los proyectos. Proyectos como este que además tienen un gran impacto urbano, que tienen una gran importancia desde lo urbano donde tuvimos que hacer una parte importante subterranizada para no afectar el desarrollo urbano de las ciudades. Nos reportan muchos riesgos, muchos intereses sin el trabajo comprometido de autoridades ambientales locales y acá nos acompaña Corponare y sin los alcaldes no es posible. Eso no nos pasa en todo el país desafortunadamente. Todos quieren la energía, pocos quieren pagar el precio de ella y el precio ¿cuál es? El precio es que pasa la obra. Pero cuando uno ve que el precio va acompañado de generación de empleo, de generación de servicios adicionales, los restaurantes, las empresas de energía, los servicios asociados que se desarrollan alrededor de un proyecto, uno tiene que perderle el miedo a los proyectos energéticos porque por donde pasa la energía va dejando desarrollo a su paso. Por donde pasa la energía se va dejando una huella positiva y Jorge lo decía, los resultados netos son positivos, los resultados ambientales, los resultados sociales, los resultados económicos para el área de influencia siempre son positivos en los proyectos energéticos. De manera que aquí hoy me toca como pocas veces en mi trabajo venir a ver la parte positiva del trabajo, a tener la oportunidad de contarle a Antioquia y al país que tenemos un sector energético fuerte, competente, de talla mundial, tenemos de los mejores estándares mundiales en términos de desarrollo de infraestructura y que nos queda ese 3% para aumentar cobertura y seguimos trabajando por él. Para mejorar la confiabilidad, este proyecto además está dando la confiabilidad que necesita el Valle de Aburrá para su desarrollo. Nosotros somos la base de la competitividad, la base del desarrollo y este proyecto lo ha hecho con los mejores estándares. De manera que felicitaciones a EPM, a las autoridades locales y al país porque a través de EPM y Antioquia, Colombia pasa la corriente, Colombia lleva la energía que transforma. Muchas gracias.